Hola gente de Agora, ¿cómo están? Sean bienvenidos de nueva cuenta a la sección Tengo Hambre. El día de hoy traemos un platillo directamente desde Campeche. Son camarones al coco en salsa de mango. Quédate a verlo. El origen de esta receta no es de Campeche. Sin embargo, es en este estado que la peculiar receta se dio a conocer alrededor de los años 80 en un restaurante llamado 303. Todo comienza cuando el propietario de dicho restaurante viaja a Miami, donde se hospeda en el Hotel OVNI y degusta de una comida que le llamó muchísimo la atención. Ansioso por saber quién preparó el platillo, hace llamar al chef para pedirle que venga a trabajar con él, a lo que el chef claro que aceptó, pues estaba buscando un nuevo ambiente. Fue tanto el éxito del restaurante que incluso llegaban a comer políticos de todo el mundo al establecimiento. Finalmente, el restaurante cerró sus puertas en el 95. Si bien, los camarones al coco son parte de la gastronomía de Campeche, pues tienen alrededor de 30 años en su cocina, y a partir de este tiempo, un platillo puede ser tomado como parte de una región. Como dato curioso, se piensa que el chef conoció el platillo en Hawái. Bien, los ingredientes que vamos a utilizar son camarones. Lo que tenemos que hacer con los camarones es quitarles la cabeza e irlos pelando. Una vez que lo tengas pelado, lo puedes dejar de esta manera, o lo puedes abrir como mariposa y limpiarlo. De cualquiera de las dos formas es como se hace, pero eso depende de tu gusto. Vamos a necesitar también harina, un huevo, empanizador. Por supuesto, no se pueden llamar camarones al coco, sin coco. Y vamos a sazonar los camarones con sal y pimienta. Ahora bien, para la salsa de mango, vamos a ocupar un mango pelado y cortado en cubitos. Vamos a necesitar un pedazo de cebolla, vinagre blanco, un poco de mantequilla, azúcar, un chile de árbol y no puede faltar un diente de ajo. Bien amigos, pues el primer paso es salpimentar nuestros camarones. Vamos a echarle un poquito de sal, un poquito de pimienta y vamos a revolver. A continuación, encenderemos nuestra estufa y en una cazuela vertiremos el aceite suficiente para los camarones, el cual dejaremos que se vaya calentando. Romperemos un huevo y lo batiremos para empezar con el empanizado de nuestros camarones. Esparcimos harina sobre nuestro camarón y luego lo mojamos bien con el huevo revuelto. Posteriormente, espolvorearemos un poco de la ralladura de coco y por último lo cubriremos con el empanizador. Haremos lo mismo con todos los camarones que vayamos a necesitar. Una vez que nuestros camarones han pasado por este proceso, vamos a freírlos en el aceite que habíamos dejado en el fuego hasta que tomen una tonalidad obscura. Los camarones ya están listos, prosigamos ahora con la salsa de mango. Para ello, vamos a cortar el chile de árbol y un poco de cebolla. Buscaremos nuestra licuadora y en ella vamos a verter nuestros cubos de mango, el vinagre, el chile y la cebolla. Agregaremos un poco de azúcar, el diente de ajo y algo de agua. En otra sartén vamos a dejar que nuestra mantequilla se derrita, podemos ayudarnos moviendo la sartén. Tomaremos nuestra mezcla y la dejaremos hervir hasta que empiece un poco a espesar. Ahora sí, todo está listo para servir, en este caso escogí unas verduras como brócoli y zanahoria cocidas, además de un poco de arroz. Colocamos una cama de nuestra salsa de mango y sobre esta nuestros camarones al coco. Y bueno amigos, de nueva cuenta, aquí tenemos el resultado. Están listos nuestros camarones al coco con la salsa de mango y vamos a probar qué tal quedó. Ponemos un poquito de la salsa. Y bien, no queda más que despedirme de esta sección de Tengo Hambre, nos esperamos en la próxima. ¡Gracias!